La Ley de Derechos Animales Hola canarios, hola mi youtube, soy La Gafa ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre Os tengo que decir Se ha aprobado, está en trámite La nueva ley animal Y os voy a explicar en que No se afecta directamente a los Criadores de canarios Quilgueros Etc, etc, etc Han regulado, os puedo decir Que han regulado Muchísimo Y este vídeo es muy importante que lo veáis Porque hay requisitos legales Para que no os toquen los paros, nadie Es decir Vamos a ver Nosotros estamos considerados como Agricultura recreativa Nosotros, porque tenemos paros que están anillados Que vamos a concursar, esto es lo otro ¿Vale? ¿En qué nos afecta? Eh No precisa La consideración del núcleo Lo pondré por aquí, eh Haré un corte Eh Lo pondré por aquí Los lugares donde se desarrolla La agricultura recreativa No precisarán La consideración del núcleo zoológico Siempre y cuando No supere las 12 Parejas reproductoras Y los 60 No, 70 Ejemplares en total Tomando ejemplares Sin emparejar Para reproductoras Es decir Que podías tener los paros Tranquilamente Y digas Juan, yo tengo 17 Si te pegas Quien sea En la puerta Policía nacional O eres civil Dice Prona Decirle con CEN Y una orden de judicia Para entrar a ver los paros Y ya lo digo Que no lo va a dar Así que No voy a tener problemas Y en este caso Que tú críes 15 20 25 30 parejas 50 parejas Vamos a ver A menos que sea Una cosa descomunal Ni caso Usted dirá Mira, usted está criando paros Sí Sí que estoy criando paros ¿Puedo verlo? ¿Usted tiene orden de judicia? No Y pues lo siento mucho Pero Y no le va a dar Ya lo digo yo Que he hablado yo Con jueces Con abogas Con todo Que eso es Una tontería Sea aquí En Pekín Ya está Y los mozos No pueden entrar a vuestra casa Sin orden de judicia Así que Pueden tener los paros Tranquilamente Han jodido más A los perros A los perros Y a los gatos Que a nosotros Así que nosotros Vamos a estar tranquilos Yo no lo veo más La verdad Para la mierda Que nos esperábamos Demasiado Habíamos capaz Vamos a ver Vamos a ver Jodido Nosotros estamos En el epígrafe Y canalicultura Dedicada a la cría De fríngilos Y otros Paseinformes De pequeños tamaños ¿Vale? O los cibestristas Que están dentro De los otros El cibestrimo Es una modalidad De manejo de ave Que tiene la finalidad Educativa Del canto De los pájaros De determinada especie De fríngilos ¿Vale? O Atento Que es un requisito legal Para tener los gilgueros Escucharme bien Muy importante De acuerdo a la normativa De la Unión Europea A partir del 31 de diciembre De 2018 Queda totalmente Prohibida La extracción La extracción De medios rurales En plares Huevo de fría Hasta la dicha fecha La extracción Del medio natural Seguida regulada Porque no se pueden Coger paros Del campo Atento A lo que voy a decir ahora A los cibestristas Que aquí Os podéis coger Atento Dicha modalidad A partir del 31 de diciembre Solo podrá realizarse Con ejemplares Que ya estuviese A esa fecha Legalmente documentado Anillado Y en poder Su legítima propiedad Es decir Si usted tiene Un libro de cría Donde diga Que vuestras crías Son los padres Tal, tal, tal Y están anillados Legalmente O lo menos Es la norma Que está diciendo así No pasaría Nada La teoría Es que no pasaría Nada Si ustedes Tenéis jirigueros Esto o lo otro Que no se puede enviar Estupendo Pero si tenéis Reistrado en el libro De cría Que es la cría Es de pareja De este De este Y después Acreditáis Todos los que los padres Tenéis un orden Que lo que tenéis Que tenéis Es orden Podéis tener Los críueros Tranquilamente Ojo Diciendo que son De padres Nacidos en cautividad O que son padres De 2018 No tengáis miedo A lo que os diga Que esto Que lo otro Que llevan un par O lo vuelvo a decir Solamente Podrá Realizarte Con ejemplares Que ya estuviese A esa fecha Legalmente documentado Anillado Y en poder Su legítimo Propietario Y con aquellos Ejemplares Procedentes De cría en cautividad Nacido de padres Reproductoras En similares Condiciones legales Ojo Núcleo zoolóico Yo alquilí Los paros Tal 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 Cogeros Jirgueros Con núcleo zoolóico Porque esos paros Ya son legales Y de ahí Trinca pavada Tener las crías Cuantificar Ponerlo Y ya está Ojo A la hacienda A la hacienda Vamos ahora Con la Con el establecimiento De ventas De animales De compañía Quedamos A mi directo A mi A muchos Criadores Porque estamos Jodidos Al final La verdad Que han Regulado mucho Sinceramente Para lo menos Me esperaba Mucho La verdad Que no estoy Dando la razón Hay que tener Núcleo zoológico Es que No dice Nada La verdad Os lo voy a leer Os lo voy a leer Además los pondré Por aquí Los establecimientos Dedicados A la cría O venta De animales De compañía Deberán cumplir En los términos Que realmente Te precisen Los siguientes requisitos Escuchar los requisitos Para vender Los animales O para Para vender animales Obviamente O tener un núcleo zoológico Que es obvio Lleva un registro Dice consejería Que constará Los datos Que establezca Los controles Periódicos Es decir Los veterinarios Las cosas veterinarias Quien compra Quien vende Eso es lo más normal Tiene buenas condiciones De higiene De sanitaria adecuada Dispone de comida Y agua suficiente Dispone de instalaciones Adecuadas Que es otro Lleva un núcleo zoológico Vende los animales Desparasitados Y libres Enfermedades Que también Los mira Ceprona Con certificado Veterinario Que eso siempre se hace Porque Al tener núcleo zoológico Te lo Lo tiene un veterinario Y no pasa nada Porque tú lo vendes Con tu núcleo zoológico Sin ningún problema Y las administraciones Públicas Ocas y autonómicas En el ámbito De suceso Departida ¿Me la hará Por el cumplimiento De lo anterior? Claro Que viene aquí Aquí viene Lo que es La Junta de Andalucía Y aquí Yo hablo de mí De mí Aquí viene La Junta de Andalucía Y viene el Ceprona Mira que esté todo bien Todo correcto Los papeles Dónde vienen los paros Dónde lo ha vendido Todo ¿Vale? Con lo cual El que está aquí Ahora mismo Jodido Es lo que es El envío de animales Eso sí que está jodido Porque solo es Una normativa No de ellos Sino de MRV Y MRV Se ha puesto Hiper duro Y se va a poner Ahora peor Te va a pedir Núcleo zoológico Para enviar Hasta 5 animales Y se ha acabado 5 Y no te cobra Ahora Como sea más de 5 Te pilla Certifica veterinario Patatín Patatá O al menos Que tengas Tu núcleo zoológico Con el núcleo zoológico Para enviar Lo que te dé la gana Porque ya está certificado Por un veterinario Mi recomendación La mía Para la mierda Que nos esperábamos Está bastante bien Para la mierda Que nos esperábamos Porque a mí me parece Que no iba a joder A punta pala La manifestación Madrid Sirvió Y yo me siento Orgulloso De haber estado allí Y el que no pudo Lo comprendo Que es nadie tú Pero Gracias A todas las fuerzas Que hemos hecho Entre todos Para que esto Este Que está cayendo mierda Efectivamente Pero ya Dentro de la mierda Que había Nos lo esperábamos Mejor Yo La verdad Mucho mejor Me esperaba Esto Que lo otro Que en verdad Ha cambiado Poco Lo de las doce parejas Lo de todo Pero dentro de todo Hasta Ha mejorado Por ejemplo Lo de los cibetristmos Que no se puede coger Paro del campo De los cibetistas Pero puede Criar Ya con los paros Que ya tenía Que dentro De lo malo Tenemos lo bueno Y si tú Crías Lo que te dé la gana En tu casa Y te dicen Quien sea Por 8 o por B Que molesta Cuando lleguen a la autoridad Usted tiene Cogeros esto Escuchadlo bien Usted tiene Autorización Para entrar A mi A mi hogar No Pues ya se puede ir Que haga lo que quiera Tu hogar Es tuyo Y sin autorización Judicial No se puede entrar Así que Cría Lo que queráis Como queráis Y lo que os dé la gana Que dentro Lo que cabe Está bien Y yo estoy Puedo decir Que estoy Bien Pues estaba temblando Con la nueva ley Ponerme Que os parece El vídeo Espero que os guste El vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Y hasta Otro Canario Hasta otra En mi YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Un super saludo Hasta luego